No podía sentirme orgulloso de ser su alcalde si no doy la atención que se merecen nuestros niños y niñas. Emprenderemos un programa de nutrición, estableceremos convenios con organismos internacionales, como el Programa Mundial del Alimento, el Ministerio de Educación, Económica y Social, el Ministerio de Salud. En lo que se refiere al alcantarillado, que también no nos vamos a desviar. Construiremos diversas plantas de tratamiento de aguas residuales, así como la construcción y la extensión del sistema de alcantarillado sanitario en diversos sectores, tanto urbano como en nuestras parroquias rurales. Para empezar, a inicio del próximo mes, estaremos concretando una serie de acciones con los Ministerios de Justicia, del Interior, la Policía Nacional, para coordinar esfuerzos que permitan frenar los niveles de inseguridad. Y principalmente, analizar la incidencia de la cárcel. Eso es lo que debemos analizar. A Cotopaxi nos han puesto la cárcel y en otra provincia el 9-11. En algún momento le decían, también mandemos la cárcel allá a otra provincia y traigan el 9-11 acá, que sería justo. Vamos a poner en marcha efectiva la unidad de seguridad ciudadana y gestión de riesgos de nuestra municipalidad. Hemos solicitado al Ejecutivo la asignación de un número mayor de detectivos policiales para el patrullaje y vigilancia del cantón. En nuestro plan del barrio seguro, fortaleceremos los datos comunitarios entre vecinos y autoridades locales. Colocaremos cámaras de vigilancia, alarmas comunitarias, alumbrado público en las canchas deportivas y zonas prioritarias.